En el mundo, en el mundo, ¿só andas? Y en la gente, en el mundo, de vos, soy solas, en la patria de vos, de amor. En esta mansión, feliz, clararón, os darán, congadoso, soy Señor. Seguir, seguir, hermanos, seguir, cansados no más iré, y enciendo a ti, alegras vestir, con Cristo gozaré. Amén. 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 Padre Més, es que es en los cielos, complicados en tu nombre. Gracias a Dios, por tu pasanta palabra. Amén. Esperamos que pueda poner en nosotros el ánimo, pueda poner en nosotros la habilidad, pueda dejar que el Espíritu lo pueda utilizar conforme a su voluntad. Amén. Que nos mueva, Dios, a lo que tenemos que mover, que podamos hablar lo que debemos de hablar y hacerlo lo que tengamos que hacer. Ahora, al despedirnos de este lugar, permite para que vayamos con nuestra mente, con el deseo de descubrir en nosotros, que es lo que me impide para yo avanzar en tu obra y que dame la fuerza dame la fuerza a todos para poder vencer esas cositas pequeñas y que un día cuando tu iglesia vaya a tomar esa parte final esa parte activa de brillar por ti que todos estemos en ese brillo impartiendo tu palabra a todo el mundo en el nombre de Cristo Jesús Amén